Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Rosario por Conocer. Hoy vamos a hablar del secuestro que derivó en la creación de la maternidad Martin. El 29 de enero de 1933, en las cercanías de la iglesia de Paraguay y Urquiza, fue secuestrado Marcelo Martin, miembro de la familia propietaria de la yerbatera Martin y portador de uno de los apellidos más reconocidos de la ciudad en ese entonces, e hijo del suizo Julio Ulises Martin, pionero del cultivo de la yerba mate en Argentina. Retenido unos días en una casa de Marcos Paz al 5100, fue liberado luego del pago de un rescate de 150.000 pesos efectivizado el día 31 de enero por Alberto Martin, hermano del secuestrado, sin que la policía pudiese intervenir ante la cerrada negativa de la familia de los Martin a dar detalles sobre el acuerdo con los mafiosos. Una vez Marcelo a salvo, la policía comenzó a reconstruir los hechos. Testigos declararon ver cuando por calle Urquiza, un auto verde marca Hudson, que circulaba a poca velocidad en dirección a Paraguay. Descendieron varios individuos en momentos en que Marcelo se dirigía a su domicilio, y tomándolo violentamente, lo introdujeron dentro del coche antes de que la víctima pudiese hacer defensa alguna. El auto entonces partió a gran velocidad. El incidente, sin embargo, fue mantenido en riguroso secreto por la familia, según se dice, por dos razones. Una era que el padre, Julio Ulises Martin, se encontraba enfermo y no querían que se enterara de lo ocurrido y se preocupara. La otra era que no creían en la eficacia de la policía. Alberto Martin, hermano de Marcelo, declaró que el día lunes 30, es decir, al día siguiente del secuestro, leyó una carta escrita con lápiz donde los mafiosos le indicaban cuál era la situación y cuáles eran los pasos a seguir. Además que afirmaban que a Marcelo se lo tenía bien cuidado y que exigían el pago por su entrega. Así fue que en el cruce de la avenida Alberti y Salta, a las 4 y 45 de la madrugada del 31 de enero, Alberto le entregó el dinero exigido a los mafiosos y volvió a su casa, tal como le habían indicado. Al día siguiente, el 1 de febrero, este grupo delictivo dejó a Marcelo Martin en la esquina de Paraguay, Tucumán, dentro de la misma manzana donde vivía. La policía rosarina, entre tanto, había iniciado una febril investigación tras el reconocimiento de la pista del automóvil Hudson. Poco más de un mes después, el 2 de marzo de 1933, la policía consigue detener en Salta, a mil kilómetros de Rosario, a 3 de los implicados directos en el secuestro. Ellos eran Gerlando Vinciguerra, Santiago Güe y Carlos Cacciatore. Lo llamativo de esto es que los 3 mafiosos no habían huido hacia el norte del país, sino que simplemente habían viajado porque Cacciatore se iba a casar en ese lugar. Los implicados eran acusados de pertenecer a la banda de Juan Galifi, conocido como Chicho Grande, un mafioso con mucho poder e influencia por entonces. Acusado del secuestro de Martin, entre otros cargos que venía acumulando, la policía lo detuvo el 16 de marzo de 1933. A pesar de tener pruebas suficientes como para incriminarlo, no fue a la cárcel. Mediante sus conexiones con policías y políticos, logró que se lo extraditara a Italia, su país de origen, donde falleció en 1944. Ahora bien, ¿qué tiene que ver toda esta historia con la maternidad Martin? Resulta que cuando secuestran a Marcelo, su madre, Ángela, hizo la promesa de que si su hijo salía ileso del secuestro, iba a donar una maternidad para la ciudad. Así se concretó la promesa con la inauguración de la maternidad el 8 de julio de 1939. De más está decir que se llamó Martin por ser tal familia la que la donó. Espero que les haya gustado este video de esta historia y quiero mencionar que la fuente que utilicé para realizarla es el segundo tomo de los cuatro del libro Rosario del 900 a la década infame de Rafael Yelpi. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse de ningún video. También pueden seguir la página en Instagram, en Facebook y en Twitter, como también visitar su sitio web rosarioporconocer.com. Muchas gracias y hasta el próximo video.